Buenas a todos de nuevo aquí con... Los coches Con F4Speed de Run Vamos a seguir con las carreritas Vamos al 129 y tenemos que llegar al 50 Si no recuerdo mal Estamos cruzando Rockville Y vamos a ver que nos toca hacer Vamos niño Esa ruta nos ahorró tiempo, buen pilotaje Bueno, no había otra ruta, también te lo digo Vale, tenemos que adelantar a 10 Bueno, vamos a intentarlo Porque como veis ahora mismo Está la cosa complicada Ya lo vamos alcanzando Este toquecito no contaba yo con él Pero aún así Adelantamos a todos Un poquito ahí para sacar algo de ventaja Vale, tenemos 6 por delante Se me ha ido el coche ahí un poquito No pasa nada Vaya Quieto Ahí lo tenemos Empujoncito Y cogemos velocidad Madre Que toma me acabo de dar Que toma me acabo de dar Bueno, lo importante es que No hemos perdido excesivamente tiempo Pero la cosa está complicada También te lo digo Primer checkpoint Y está la cosa complicada Y está la cosa complicada Vamos a ver si podemos Dar un poquito de brillo a esto Como sabía Como sabía Como me gustan los adelantamientos sucios Es que es una cosa Venga, perfecto Perfecto, perfecto Buena ahí, buena ahí No sé con qué me he chocado Pero estaba ahí la piedra Todavía a dos metros Venga, un poquito más Vamos, vamos, vamos Antes de que venga la pasma Y nos ponga esto complicado Venga, 8 de 10 Casi 3 kilómetros y medio Vamos a ver Porque aquí se vienen Toquecitos Vale, 9 Vamos a por el 10 A ver, crack 519 Vamos a ver Vale Me he confundido Me iba a ir para la derecha, ¿sabes? No sé por dónde va el atajo Era un atajo eso Si lo he visto en el radar Aquí a la derecha Míralo Ah, bueno Me he metido un poquito antes Vale, no me ha dejado ataca No pasa nada Vale, vale, vale Pues gracias al atajo Adelantamos No sé qué ha pasado ahí Me he metido por mitad del campo Me han dicho no Por mitad del campo Y con este Que atajo Uf, le tengo pegado ya Se acaba de estrellar Se acaba de estrellar Y yo también ¿A cuánto nitro? ¿A cuánto nitro? Y la policía nos gana Pero llegamos primero Llega, crack La policía Nos ha superado Bueno, bueno, bueno Pues 119 Ah, va quedando menos Ya va quedando menos Siguiente carrera Vamos Bueno, pues ya hemos cargado La siguiente carrera Vale, gana 6 posiciones Estoy leyendo aquí Y no me empapo 6 posiciones Venga, tenemos un policía Cada uno aquí pegado Míralo Sí, presiona Ya reviento yo Toda la Uf, voy, ha atajado bien Vale, vale No hemos perdido demasiado No hemos perdido demasiado Y nos hemos quitado la poli de encima Y ahora lo que vamos Adelantar a estos cuatro Con calma Con calma No tenemos prisa Con calma Ay, la policía No me chupa, ¿no? Me ha dado potencia La policía Por un mes y medio Uf, como derrapa este coche Vale Le acabamos de cagar ligeramente ¿No? Porque no quiere la cosa Pero no pasa nada Simplemente se nos pone más emocionante Tenemos poco tiempo ¿Vale? No, Dios Se me va el coche ahí Venga, a tope Vamos a dar un poquito de nitro Venga, cogemos atajo Espero que sea un atajo Por lo tanto, toquecito Freno a mano Aceleramos Y salimos a la perfección Recortamos distancia Y madre mía Como me enchufa la poli, ¿no? No la me la han tomado conmigo Dos kilómetros Tenemos que adelantar A tres Vale, vale, vale Buenísima curva Buenísima curva Vale Tenemos que hacerla muy bien Ahí, le tapamos Le bloqueamos Llegamos al checkpoint ¡No! ¡Qué mamón! ¡No, no, 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 no! Vale, vale, vale Seguimos primero Seguimos primero ¡Uf! La que se ha liado La que se ha liado ahí Este coche derrapa demasiado Vale, me gusta Cogemos Vaya Nos lo quitamos de en medio Vamos ahí Perfecto Sí, espera La de tres Mira Una Dos Y tres ¡Vamos a la meta, loco! ¡Uh, uh, uh! ¡Me he hecho que se empotre! ¡Ja, ja, ja! Se ha comido todo el que venía de frente ¿Sabes? Ha tenido que flipar el que venía de frente Ha dicho ¡Dios mío! ¿Dónde van estos locos? Bueno, pues Siguiente carrera, ¿no? Bueno, vamos a ver que nos dan Por subir de nivel Si desbloqueamos algo Vamos a ver Nivel nueve ¿Qué desbloqueamos? ¡Uh! Ahora tenemos más nitro Venga, perfecto Venga, la siguiente Bueno, pues continuamos con la siguiente ¡Duelo en el cañón! Alcanzo al oponente Venga, vamos Bueno, yo le alcanzo Si aquí el amigo me deja ¡Adiós! Vale Me acaba echado de la pista, ¿no? Bueno, pues Directamente no te dejo que me adelantes La toma menos uno la curva ¡Oh! Ah, pero por ahí va, por ahí va Vale, ya hayan tranquilidad Al nuevo crack Madre mía Con estos pejitos que me da Tengo Pero de momento Uno me sigue el policía Pero la viento se lo ha debido cepillar La tiene que echar de la carrera Como a mí Bueno, de la carrera Bueno, de la carrera De la carrera Y aquí no se instaga aquí Para que no me adelante No me podrá cosa, ¿sabes? El tío me está cargando Intentaré una cosa Vale, tenemos al siguiente Delante 30 segundos Para adelantarme Patrulla de Jerez A tomar por saco Vale Pues no va a ser muy fácil La cosa con este coche Sí También te lo digo, ¿eh? Patrulla está en esto Es el 1033 Vamos rápido No soy pesado Vale Por segunda vez Hay que tirarles a él No a mí Gracias, crack Vale Si subimos Viene Aguantamos Con tranquilidad Vale Bloqueo aquí Con el otro Este es más fácil de evitar ¿Vale? Uf, chaval Me gusta aquí la cosa Venga Le adelantamos en la curva Ya tenemos que aguantar ¿Vale? No, me retiro con dicho Lo veo Que no va a ser fácil He visto, no he visto Y menos si me empiezan a nadar aquí Por saco Pujes Dios Entra, 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 entra Me estoy pasando mal, ¿eh? La policía aquí se lo está tomando en serio Vale, tengo que cogerle Que tengo 30 segundos No estoy ni cerca No, 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 no Vale, hemos dejado el policía Le hemos dejado tirar el policía No derrapes tanto Vale, yo detengo el coche Pero ¡Oh, oh, dios! Vamos, vamos 5 segundos 4 ¡Aguantoooo! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Yeeeee! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Dios! Lo que ha costado, loco Y me ha encantado Me encanta este tipo de carreras ¡Uh! ¡Dios mío! 109 Aquí le hemos sudado ¡Aquí le hemos sudado! ¡Uf! ¡Qué intenso! Vale, venga A por otra carrerita más Bueno, hemos superado ya la cuarta fase Si no me equivoco Y con lo de perfil desbloqueado Muy bien Bla, 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 bla Ya sabéis, cartelitos, cartelitos, cartelitos ¡Vamos a ello! Fase completada ¡Uf! Una más, ¿no? Venga, vamos a empezar la quinta fase Vale, seguimos en nieve total O sea, esto ya es nieve, nieve, nieve Las rocosas ¡Vamos, niño! Vamos a cruzar las rocosas Así no vamos a caer ¡Uh! Bueno Pues quinta fase ¡Uf! Inter-State 70 ¡Sí, señor! Gran carretera ¡Oh! ¿Es que has estado alguna vez? No, no he estado nunca Pero gran carretera Así que nada Vamos a empezar con la última carrera ¿Vale? Vamos a ello De 109 Tendremos que seguir reduciendo Posiciones, ¿no? Así que voy a la de 50 Vale, somos 4 Y me echan de la carretera, ¿no? ¡Qué bonito! Así que recupera tiempo No me digas más Vale, 10 posiciones A por ellos Me mola, me mola, me mola ¡Vamos, Jack! Para ser conductor de primera acelera Esto va a portinar No necesito gasolina Gracias Podría haber cambiado de coche La gasolineras Pero es que me mola el riesgo ¿Sabes? Entonces aquí tienen coches Que giran muy bien Un manejo increíble Yo voy a velocidad A saco Ya me apañaré yo Con el coche Como manejar Bueno, por 5 5 del tirón Suavizamos el impacto Ahí te quedas Con ese crack Madre mía Está quedando granizo, ¿no? Vale Vamos a poner Por el borde Por el bordecito, ¿eh? Sin salirme del grip Sí, señor Vale, estoy a ver si puedo dar Aquí un nitro bueno ahí A la salida de la curva Lo tenemos Un toquecito que le damos Se lo echamos al otro encima Y continuamos Aquí viene una recta Así que vamos a darle duro Para alcanzarlo de alante Si no nos alcanzamos Y a ver si encima el nitro Me dura mucho más Venga, les tenemos Si consigo ponerme al rebufo Para el saco de la aspiración Un sobrado Un sobrado Un sobrado que se me olvida Pero en el ángulo ¿Sabes? ¡Vamos, niño! Pues nada, nos deja de El primero de regalo Ahora vamos a ir un poquito más despacio Para no perder el primer puesto Tampoco mucho Que aquí se nos vienen encima Enseguida Y si consigo esquivar A los coches como ahora Estoy controlando la nieve Pero vamos Mejor que la gravilla, loco No sé yo Como el mejor conductor De nieve, ¿no? Lo que pasa es que no estoy usando Ni el nitro Mira para atrás ¡A la cracks! ¿Os paréis porque hay mucha nieve? Pues yo sigo aquí Como campeón Bueno, ya me han cogido, ¿vale? Minimo despiste Y... Madre mía Le tengo detrás Pegadito, pegadito Aquí la peña Todo despacito Y ya lo loco Es una carrera Imagina así Es que, ya ves En la primera curva Te vas, vamos Uff No sé que los tengo aquí Vale, vamos Un nitro Pero para no dejarles Que se me peguen a mí Cuando han coger rebufo 300 metros Nitro Y entramos Vale, vale Hemos aguantado bien Hemos aguantado bien Uff Bueno, no ha sido tan difícil Esta no ha sido tan difícil La anterior ha sido Bastante más complicada Madre mía, niño Bueno, pues aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Ya hemos adelantado Bastante puntos En puntos Y se va a decir puestos Y ya nos quedita Nos quedita Venga, vale Voy a dejarlo aquí Entro al alto Y me corono Adiós Al próximo mal Málgame sin lluvia Logopeda Que no se ni hablar Bye